Argentina hasta este partido era el líder en tiros libres, anotando 25 de 31 para casi un 81%. Ahí está con la pelota, Mojica juega con Narváez, lo defiende Oberto, tira con tablero doble. Doble para Puerto Rico que queda abajo apenas por la mínima en el comienzo del segundo cuarto. Y le dan la posición ya de manera reiterada a Manu Ginóbili, aun cuando está Pepe Sánchez en cancha. Ahí está Oberto, se pone de espaldas, no se anima a maniobrar en el uno contra uno, por eso revierte en la pelota para Delfino. Ahí va el poste alto, Oberto para descargar, pide escola, ataca el canasto, tira forzado con tablero, falla. La pelota que pegó, un tablerazo, tiró Oberto. Ese es el tiro que quiere la defensa de Puerto Rico. Partido áspero, partido trabado, partido luchado, le gana la espalda, le gana la puerta de atrás, llega para corregir Narváez. El doble para Puerto Rico que ahora está al frente en el marcador. Buen ingreso de Narváez, ¿no? Muy buen ingreso del hombre que, insisto, es más pesado, pero está siendo muy efectivo. Había sido buena la ayuda defensiva de Oberto, que se vio superado después por su propio marcador. Sánchez en el poste alto, escola, lo hace pasar de largo a su marcador, tira forzado, lo tapan, salva la pelota. Sí, con Delfino que va de tres afuera, no la puede meter Delfino. En este partido está impreciso en sus lanzamientos. Una conversión de tres intentos para el santafesino. Alejandro, Daniel, no hay fluidez ofensiva. La ofensiva de Argentina antes del tiro se termina en dos, tres pases, más no. Hay que jugar más, hay que hacer más movimiento de balón, más movimiento de jugadores. Anticipa muy bien Mojica, lo mismo hace Delfino, descarga con Sánchez, va a zurdita, arriba, saca, saca falta personal. Tendrá que ir a la línea Pepe Sánchez con dos lanzamientos. Se queja y mucho Flor Meléndez, el técnico de Puerto Rico, mientras vemos la reiteración de cómo pone el brazo para impedir la llegada del marcador de Puerto Rico. Y por lo tanto habrá libres para el jugador bahiense. Se quejaba diciendo, esta sí fue falta, ¿no? Porque el anterior, Manu Ginobili había reboleado sus brazos y sí había cometido falta personal que no sancionaron los jueces. Coincido con el reclamo de Flor Meléndez, Manu se va al banco. El cambio va también a generar un cambio de formato en el equipo porque obviamente Manu Ginobili estaba llevando la pelota, estaba ejerciendo desde el eje de cancha la conducción en el ataque. Ya no será así, entra Hasen de características totalmente distintas. Anotó el primero Sánchez, uno más para Argentina, va con el segundo, ¡ay! dando lástima. Pero uno más para Argentina que ahora se pone al frente por la mínima. Vamos a cumplir primeros dos minutos de este segundo parcial con la pelota está Mojica. Este es Álamo, los dos nacidos en Estados Unidos. Tiene cinco jugadores nacidos en Estados Unidos, Puerto Rico. Ahí está Mojica, penetra, abre, complicado el pase para Rodríguez. Está Carmona, Álamo que ataca el canasto, lo cierran, tiran, forzado, doble. Doble para Puerto Rico, la conversión para este jugador que es debutante en la selección. Ante una muy buena defensa de Delfino, digamos, nada que decir con respecto a la parte de oposición de parte del santafesino. Está siendo muy agresiva la defensa, muy presionante, no les dejan espacio, los argentinos se sienten molestos porque a la mínima maniobra les tiene el contacto del cuerpo del puertorriqueño cuando no es uno son dos. Así que Argentina debe buscar la fluidez con, repito, con mucho más juego de pases, con más juego de pases, con más movimiento de hombres, como para que la defensa de Puerto Rico se traslade, se desgaste y buscar el agujero que se provoca en ese tipo de casos. Es que Argentina se ha caracterizado desde siempre por ese juego de 6, 7, 8 pases que le daban control de balón. Ahí está con la pelota, Hasen, va Oberto contra el canasto, falla, pelea, noción y gana, gana Álamo, se ríe Oberto, es que es cerquita que estuvo. Fue injusto, claro, fue injusto la jugada, fue muy buena entre Hasen y Oberto. Ahí está con el balón Álamo, abre con Mojica, mete presión, roba Delfino, bárbaro, va arriba el cabezón con tablero, doble, doble para Argentina que vuelve a ponerse al frente. Segundo robo de Delfino. También es cierto que estamos pidiendo 5 o 6 pases, tampoco es muy fácil hacerlo con una defensa tan presionante que juega con línea de pases, con tanta presión. Se molestaron entre Carmona y Narváez, la perdieron los puertorriqueños, hay cambios en el equipo centroamericano. Vuelven los picantes Barea y Arroyo, es la octava pérdida mientras vemos después del robo la espectacular definición de Carlos Delfino. Ahí está subiendo el balón Juan Ignacio Pepe Sánchez, que volvió en este torneo después de 5 años al seleccionado argentino. Ahí está Oberto, juega con Sánchez en línea de 3 puntos, amaga la descarga para Nocioni, tira forzado, lo tapaban. Se viene ahora Puerto Rico, corre Arroyo, acelera, cruza el balón para Barea. Llega pidiendo por el eje central Narváez, va Barea, solo falla varios que buscan, gran reboste de Oberto. Ahí está la importancia de Oberto, su presencia, su centímetro, su experiencia cerca del canasto. Mientras Nocioni le recordaba algo de la tía del árbitro, vimos la muy buena etapa nuevamente de Delfino en ayuda defensiva. Pepe Sánchez que va de 3 afuera, baja eficacia de Argentina en este partido. 40% en tiros de cancha, ahora 38, muy por debajo de lo que fue el liderazgo del torneo. Va Barea de 3 afuera, gran rebote de Nocioni. Balón para el equipo argentino que se va a plantar otra vez en el ataque. Máximo rebotero Nocioni del partido con 4. Argentina hasta este partido era el líder en porcentaje de tiros de cancha con 54%. Va Delfino de 3. Sigue sin meterla. Hay que sacarle la tapa de vidrio al aro ese. Ahí está con la pelota Arroyo. Falta, claro. Lo superaba, claro, en velocidad lo agarraba, no le daba tiempo a Delfino a lateralizar su movimiento defensivo. Ahí fue un error defensivo de Carlos que venía pensando en la frustración de no haberla podido meter. Y le dio el lado débil a Arroyo cuando venía el pick and roll y la ayuda defensiva por consiguiente del eje de cancha. Lógicamente Arroyo tomó lo que le estaban regalando. Volvió Prigioni en lugar de Pepe Sánchez. Debuta en este partido Juan Gutiérrez en lugar de Fabricio Berto. Ahí está con la pelota Álamo. Le reclama al árbitro español Nocioni por una falta, supuesta falta de Álamo. Ahí está Alex Galindo que va a jugar en Olímpico de la Banda en la Liga Nacional Argentina. Pelean por la posición Prigioni y Arroyo. Pide posteado el grandote, el más alto, Dani Santiago. Va Arroyo, se le acabó. Lo terminó horcando el reloj de posesión al equipo puertorriqueño. Pérdida de balón, tiene que reponer el equipo argentino. Muy buen trabajo desde las piernas para que Prigioni lograra provocar en Puerto Rico la novena pérdida de este juego. Ahí va con el balón Prigioni, abre con Nocioni. No se animó con el tiro rápido. Falta, falta, falta. Falta clarísima, le cortó los brazos. El boricua varea, el campeón con Dallas en la última temporada de la NBA. También la falta de efectividad te hace dudar, ¿no? Si no sos un tirador nato, te hace dudar de tomar ese tiro, más allá de que tenía el tiempo y el espacio Chapo en este caso. Con la pelota está Prigioni. Delfino, otra vez Prigioni. Lo llama a Juan Gutiérrez para una cortina. Ahí se la da el grandote. Movimiento Prigioni. Uy, la pasó para el otro lado. Se viene Puerto Rico a la ofensiva. Sigue fallando mucho Argentina. 8 de 23 en tiros de cancha. Va Arroyo contra el canasto. Muy buena acción individual del base. Boricua, que está como líder anotador de su equipo y del partido con 11 puntos. La misma cifra, 11 conversiones de 24 tiros de cancha. Un 46% para Puerto Rico. Un 35% solo para Argentina. Un dato estadístico clave en lo que se lleva jugado de este partido. Está ganando Puerto Rico por la mínima. Este ataque es como cuarto abajo. El jugador del partido hasta aquí se llama Carlos Arroyo. Lleva el número 7 en la espalda. Es de Puerto Rico. Y en la NBA, en la última temporada, inició para Miami y terminó en los Celtics de Boston. En este juego, él estuvo 12 minutos en cancha. 5 conversiones de 7 lanzamientos. Un total de 11 puntos. Muy buena efectividad. Es, insisto, ese hombre que ahora vemos en pantalla. El jugador del partido más allá de la ventaja de un punto de su equipo frente a la Argentina. Está la Argentina jugando, no es un detalle menor, sin Manu y sin Escola en cancha estos últimos minutos. ¿No? Del segundo cuarto. Generalmente, Julio Lamas elegía, mientras toma a Luis Escola, me escuchó para ponerlo nuevamente en cancha. A Emanuel lo sacaba promediando el primer cuarto para volverlo a poner en el segundo. Como tuvo un buen arranque, eso se dilató. Gana Argentina por la mínima después de la conversión de Juan Gutiérrez. La tiene Arroyo. Se abre Galindo. Buena defensa de Hernán Hasen. Abre ahora Dani Santiago para Álamo. Lo va a atacar a Nocioni. Santiago. No salten, no salten. Se levanta frontal. Falla. Buen rebote para Nocioni. Balón para Argentina. Y buena defensa de Argentina. Todo un desafío para Juan Gutiérrez. Marcada Daniel Santiago. Le había ganado en el ataque anterior de Argentina. Le cuelgan la pelota a Delfino. Descarga con Juan Gutiérrez. Lo empujaban. Sin embargo, hay pérdida de Argentina. Barea. Llega Galindo. Se levanta. Va de tres. Afuera. Uy, la pasó para el otro lado. Eso es lo que marcábamos. La falta de racionalismo muchas veces que tiene como característica el juego puertorriqueño. Encontró el mínimo espacio y no vio cómo estaba el juego. Decidió tirarla en compensación por haber recuperado la pelota. Hasen que choca. Va. Lo cierran. Revierte Gutiérrez. Va. Delfino de tres. Afuera. Varios que pelean por ese rebote. El último. Fue Galindo. Fue Galindo. Sí, claro. Un gran esfuerzo de Hasen en el medio de tres torres. Realmente en territorio. Se vienen Escola y Ginóbili a la cancha. Que es lo que marcaba Leandro, justamente. En tiros para tres puntos, Argentina, tres conversiones de ocho lanzamientos, el más efectivo y por mucha distancia. Emanuel Ginóbili, el 67%, dos conversiones de tres lanzamientos, descansan, Nocioni y Delfino. En el caso de Delfino, con una baja efectividad, seguimos insistiendo. Delfino tiene dos conversiones de seis lanzamientos, cuatro puntos para él. Y las dos fueron en la pintura, ¿no? Una de bandeja y otra de posteo. Y además, tiró cómodo. No es que tiró forzado, tiró con marca encima. Tiró con marca encima.